Iremos directamente a Play Store Ahí pondremos buscar Escribiremos Twitter Y nos aparecerá la aplicación Presionamos en instalar Y esperamos a que se descargue Una vez que se termine de descargar Vamos a presionar el botón abrir Dice que aparece donde estaba el botón cancelar Inmediatamente va a abrir la aplicación de Twitter Y nos va a dar dos opciones Crear una cuenta o iniciar sesión En este caso como vamos a hacer una cuenta nueva Vamos a presionar crear una cuenta Y vamos a asignarle un nombre Este nombre es el que va a aparecer En nuestro Twitter Y aquí nos da dos opciones Es usar nuestro número de teléfono O usar un correo electrónico En nuestro caso vamos a utilizar un correo electrónico Que ya teníamos hecho previamente Y le vamos a dar en siguiente Aquí lo que va a suceder es que nos va a enviar Un correo electrónico Este... Con un código de verificación Así que tenemos que ir A abrir nuestro correo electrónico Para obtener el código de verificación Una vez que tenemos el código de verificación Lo escribimos Y presionamos siguiente Ahora vamos a asignar una contraseña La contraseña puede ser cualquier Palabra o frase que ustedes quieran Siempre y cuando tenga seis caracteres o más Listo Aquí hasta aquí ya tenemos nuestra cuenta de Twitter Ya el resto son opciones que pueden llenar con calma Poner su fotografía y llenar su biografía También pueden sincronizar sus contactos si así lo desean Aquí lo vamos a omitir para irnos directamente Al resto de las opciones Aquí como tenemos un Twitter nuevo Twitter nos va a mostrar opciones de temas de interés En los que podamos estar nosotros incluidos Podemos presionar los temas de interés que ustedes quieran Para incluirlos en el perfil de búsqueda O podemos irnos directamente a algunas recomendaciones Aquí por ejemplo nos está mostrando lo que es más visto Hay que seleccionar por lo menos uno Para que nos deje continuar Aquí seleccioné yo lo del gobierno de la república Y le decimos Bueno hasta aquí tenemos ya instalado nuestro Twitter Ya nada más nos va a pedir que aceptemos algunas opciones Ya tenemos listo nuestro Twitter instalado En el siguiente video les voy a mostrar Cómo utilizarlo de manera eficiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!